Ante todo, un fraternal saludo a todos los presentes. Las palabras que hemos vertido son Bienvenido a este encuentro por la inclusión social. Lo que han visto en esta clava es justamente lo que queremos romper. Así como ustedes al inicio no han podido entender, en igual contexto existen estas barreras para las personas con discapacidades mentales, discapacidades sensoriales, discapacidades físicas o discapacidades intelectuales. Eso es lo que se está rompiendo. Para nosotros desde el Legislativo, lejos de estar fiscalizando, reclamando, hoy en día también estamos impulsando lo que es logros. Empresas que recién hace una semana ha salido el reglamento de la Ley General de la persona con discapacidad, indistintamente a ella, que por su propia iniciativa, por su propia convicción, por su propio alineamiento, han ido generando oportunidades, sean en la cuota laboral, sean en el ajuste razonable, o en lo que es ampliación de programas, proyectos, así como la accesibilidad en diversos aspectos, cada uno de acuerdo a sus competencias. Quiero en primer lugar agradecer esta cordial invitación. Traigo el saludo de la Ministra de la Mujer y Población de Vulnerables, la señora Carmen Omonte. Me he hecho el encargo de estar presente para compartir con ustedes algunas inquietudes y algunas informales, qué cosa es lo que estamos revisando en este tema. En primer lugar, yo quiero saludar al Congreso de la República por haber aprobado una de las leyes más avanzadas en Latinoamérica respecto a la persona con discapacidad. Y también al Poder Ejecutivo por la reciente aprobación por fin del reglamento de la ley. Eso es un acontecimiento muy importante. Es que el Estado y la sociedad tienen una deuda con la persona con discapacidad. Una deuda histórica. Es una población que ha estado históricamente marginada, olvidada, y que su relación entre discapacidad y extrema pobreza es íntima. Y por otro lado, es una población no visibilizada. Yo les agradezco la invitación, les reitero el saludo de la ministra y espero seguir trabajando conjuntamente en esta causa que es profundamente humana, profundamente reivindicativa y que verdaderamente integra al país en una sociedad más justa, más democrática y más moderna. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Tengo una mala noticia, no fue de casualidad, yo quería que nos pasara Y tú y tú, no dejas de pasar, no quiero que me perdones y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste, fue nada, nada de esto, nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto fue un error, nada fue un error Los errores no se eligen para bien o para mal, no fallé cuando viniste y tú y tú Lo dejas de pasar, aprendí la diferencia entre el juego y el azar Quien se mira y quien se entrega, nada, nada de esto, nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto fue un error, nada fue un error Tengo una mala noticia, no fue de casualidad, no quería que nos pasara Y tú y tú, lo dejas de pasar, no quiero que me perdones y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste, fue nada, nada de esto, nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto fue un error Con ustedes, magénica. Gracias. 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 Lo que quiero hacer, alusión, en estos diplomas de honor es a nombre de todo el Congreso de la República. ¿Quién nos está suscribiendo? Como representante del primer poder del Estado, el congresista Freddy Rolando Otarola Peñaranda, él en su condición de presidente del Congreso de la República del Perú, que es parte de las formalidades de hacer mención y reconocer. Como le señalábamos, se está institucionalizando esta labor dentro del Parlamento, lejos de sólo fiscalizar, sino también de reconocer. Gracias. Gracias.